Estamos cumbiando el mundo No, no, no No, no, no Cuando el acordeón suena, me veo estremecer Cuando tu boca besa, no puede ser Cuando las aves vuelan, es que va a amanecer Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una somita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Yo quiero que me toque una somita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Y aquí lo nuevo de Danny Boyz Cumbia Yo quiero que me toque una somita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una somita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Cuando el acordeón suena, me veo estremecer Cuando tu boca besa, no puede ser Cuando las aves vuelan, es que va a amanecer Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer Yo quiero que la baile Maribel Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una somita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Y nos vemos muy pronto Danny Boy